El compañero Nicolás Maduro admitió, nombró allí algunos casos emblemáticos y la lucha frontal que tiene el gobierno revolucionario que él preside contra la corrupción. Nombró casos de Ferrominera, nombró casos de Cadivi, casos del CENIAD, nombró algunos hechos de corrupción donde han estado involucradas personas afectas al chavismo y nadie, ninguno de nosotros se levantó a protestar en contra de eso. Habló del caso del gobernador de Vargas, perdón, de Guarico, compañero, el gobernador de apellido Gallardo, correcto, correcto. Y allí el, ninguno de nosotros se levantó a protestar, comenzó a nombrar algunos casos de la oposición y cuando nombró el caso del señor Oscar López Colina, el jefe político de la mafia amarilla, se volvió como loco, ¿no? Traron los nervios, se puso allí como... Bueno, parecía que estaba enfermo, ¿vale? Enfermo, yo creo que esas personas necesitan un tratamiento psiquiátrico de verdad. Comenzó a pegar gritos, a dar brincos en esa... en su puesto. Desaforado, ¿no? Es decir, cuando le dicen la verdad, les duele. Y no es mentira lo que dijo el compañero presidente Nicolás Maduro. Un funcionario, un funcionario público, que ganaba en el año 107 mil bolívares, ¿cómo puede pagarle a una sola empresa en dos meses casi dos millones de bolívares fuertes? Dos mil millones de los viejos, a una sola empresa. A una sola empresa. ¿De dónde sacó esa plata? Se ganaría un quino, qué sé yo. ¿Es un tipo con suerte? No. Lo que pasa es que él era el administrador, el financista, cuando digo financista, el que recibía la plata, bueno, de los amarillos. Y era en ese momento el director del despacho del actual gobernador del estado de Miranda, el asesino fascista, Capriles Radoque. ¿A quién pone uno como director del despacho? A alguien de mucha confianza. A alguien que no lo vaya a traicionar a uno, que a uno le confía algunas cosas. O sea, que lo que estaba haciendo López Colina, López Colina es que se llama, ¿verdad? Oscar López Colina. El que causó que Julio Borges se volviera casi que esquizofrénico allí. O mejor dicho, que se manifestara. Porque yo creo que él tiene problemas de conducta. Cuando lo nombraron, ese personaje es de extrema confianza del gobernador de Miranda. Tanto es que él luego declaró público, notorio y comunicacional y es parte de la investigación que se está haciendo, que él lo tenía protegido, resguardado fue el término que usó. O sea, que no vaya a decir mañana que eso es mentira, porque eso está en, ¿cómo se llama? Hay evidencia que eso lo dijo él, que lo tenía resguardado. ¿Por qué lo tiene resguardado? Bueno, ¿quién protege a un corrupto? Otro corrupto. ¿Quién protege a la corrupción? El que es corrupto, el que es cómplice o el que se beneficia. De hecho es corrupción. O las tres, al mismo tiempo. ¿Quién protege a un corrupto? Bueno, alguien que está en la misma que ese corrupto. Y desafortunadamente para el país, Primera Justicia hizo lo que, bueno, todos los venezolanos creíamos que era imposible que ocurriera, pues. En poco tiempo, se hizo, hizo Primera Justicia que la gente se olvidara de la corrupción de los adecos. Son más corruptos que los adecos. Lo que hicieron los adecos en 40 años, Primera Justicia lo hizo en 14, desde que nacieron. Nacieron de la corrupción de un cheque de PDVSA. Y ayer este señor declaraba que Rafael Ramírez no podía ser vicepresidente económico porque estaba señalado. ¿Señalado de qué? De ser un patriota, de acompañar a la revolución bolivariana, de estar con el comandante Chávez en las buenas y en las malas. Eso sí es verdad. Ahora, él no está solo señalado, Julio Borges. Está comprobado que recibió recursos de PDVSA de manera fraudulenta para crear un partido político. ¿Ese ha sido un sinvergüenza? No tienen moral, ¿ves? Para atacar a la fila revolucionaria. Y ellos les preguntan. Les preguntan a ellos. Y siempre se van por el lado de la corrupción, pero nunca presentan una prueba. Jamás presentan una sola prueba. Ojalá presentaran una sola prueba. Ayer fue detenido el alcalde de Valencia. Ayer, ¿verdad? Y hace dos días fue detenido su hijo. Allanamientos realizados por el SEBIN. Una investigación que se está haciendo. Nosotros no le tapamos aquí nada. Gracias.